Gracias por su cariño, su amor, su apoyo y por todo lo que hicieron por mí. La justicia para mí sería que a todas esas mujeres que han vivido lo mismo que yo, se les respeten sus derechos y recuperen su libertad, como lo es el caso de Taylin y de todas esas sobrevivientes de tortura sexual, que sigan rompiendo el silencio. Gracias por todo y millones de bendiciones. Gracias por ver el video.